Ah, 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 ah Este es el remix Ah, ah, ah Acappella Ricky Holly Oye lo que pasó y es que Hoy recibí una llamada De esas de antes Pa' hacerme una invitación Oh, oh, oh Cómo no lograron nada Pues se molestan cuando yo mantengo mi posición Y entonces Pa' que preguntan si me conocen Aquí no hay vida socio después de las doce Pa' que preguntan si esto no es juego Yo se lo dije ya que soy un hombre nuevo Oh, oh, oh Yo soy un hombre nuevo Yo ando de aquí pa' allá, de allá pa' acá Yo soy un hombre nuevo Ya lo sabes Yo soy un hombre nuevo Yo soy un hombre nuevo